Artistas de la ciudad de Paso de los Libres exponen en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Así es, una muestra homenaje, homenaje a todo un pueblo como es el de Paso de los Libres, a través de cuatro artistas, grandes artistas de Paso de los Libres. Paso de los Libres hace rato marca la tendencia del arte en la provincia de Corrientes. En este caso está Estela Queirolo, Cristina del Castillo, Alejandro Rodríguez y César Chance. Fueron muy generosos, dijeron queremos exponer junto para homenajear a nuestra ciudad y bueno, así lo hicieron. Una muestra que fue curada hace un mes atrás, digamos. Los artistas se pusieron a trabajar y mucho y eso se nota en la muestra. Y el resultado es altamente positivo por la repercusión en la gente, por tener a todo el pueblo de Paso de los Libres esta noche acá. Así que el museo muy contento porque no hay que olvidar que el Museo de Bellas Artes es museo provincial, de Bellas Artes, así que es nuestra responsabilidad abrirnos al interior de la provincia. Imagina un desafío personal y profesional de los artistas, teniendo en cuenta que este museo está cumpliendo 50 años, hubo una muestra de aniversario, le siguió la del Teatro Vera, del Centenario Teatro Vera. Y bueno, es un desafío esta nueva muestra. Sí, es un desafío y el comienzo de lo que va a ser la temática del museo en cuanto a muestras de acá en más. Queremos que toda la provincia participe en estas que son muestras colectivas de grandes artistas. La va a seguir artistas de corrientes, o sea, la próxima muestra la van a realizar José Cura, después de muchos años que nos ponen en el Museo de Bellas Artes, junto a José Misdraji y Daniel Almeida. Y esto queremos ir repitiéndolo, no de forma seguida, pero ya organizando para el año que viene, con artistas de Goya, con artistas de Mercedes, con artistas de Curuzú. Así que creo yo se va a transformar en una interesante costumbre de abrir la jugada a toda la provincia. ¿No es la única muestra que se está realizando en este museo? No, no. La semana pasada inauguramos una muestra dentro del marco de la Feria del Libro de Hermere Gildo Zabat, en la sala permanente destinada a obras del patrimonio, pero que nos parecía interesante poder tener a Hermere Gildo, un gran artista a nivel nacional, que lo vamos a tener durante dos semanas. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por venir siempre.